Escuela Tradicional Chia ¿Cómo? No, otra vez ¿Cómo? Chia Te lo expliqué dos veces, ¿cómo es posible? O sea, ¿eres tonto en serio? O sea, no, ya vete a la esquina No, es que no puede ser y ponte esto Es que eres tonto Si se vuelven a equivocar van a acabar como él ahí Con ese letrero de burro Durante mucho tiempo la escuela tradicional monopolizó La forma en que era correcto impartir conocimiento Donde la forma de trabajo de los maestros eran interminables apuntes Castigos, largas, planas Repetitidas de conceptos y rutinarios Repasos de contenidos vistos durante clase Con el fin de memorizar más, no de aprender Todo inmerso en un ambiente frío y serio Cosas que deberías saber de la escuela tradicional Su fundamento fue la ecolástica Significa método y orden El profesor es el cimiento y condición del éxito educativo El profesor es el modelo y la guía al que se debe imitar y obedecer La disciplina y el castigo se consideraban fundamentales El castigo se pensaba ya sea en forma de amenazas, censuras, humillaciones o de castigo físico Con el fin del progreso del alumno La clase y vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas El repaso se basaba en la repetición Se pensaba que educar era elegir y proponer modelos a los alumnos con claridad y perfección En los cuales el alumno debía someterse a estos, imitarlos y sujetarse La escuela tenía como tarea principal de preparar intelectual y moral a los alumnos para asumir su posición en la sociedad La escuela era el medio de transformación ideológica y cultural Con el fin de enseñarles los valores y ética prevaleciente Se apreciaba más al maestro como sujeto del proceso de enseñanza que a los propios alumnos El profesor exigía la memorización de la información y el contenido de enseñanza consistía en un conjunto de conocimientos y valores sociales El contenido tenía carácter secuencial basado en los programas ¡Suscríbete al canal!